En primer lugar, que el uso de suelo permita el establecer en el terreno donde quieren hacer ese uso, que el uso de suelo sea el permitido. Esa sería la primera restricción. Posteriormente, la licencia de funcionamiento como cualquier otro establecimiento. Estamos hablando que el estacionamiento puede ser de superficie permeable, no necesariamente tiene que estar pavimentado. Puede ser grava, puede ser tierra pisonada que no genere tantas emisiones. Lo que sí deben de ellos considerar son los cajones de estacionamiento reglamentarios, que es de 270 por 6 metros, y las áreas de circulación que deben de tener un mínimo de 650 si es que quieren circular en ambos sentidos cuando los estacionamientos están a 90 grados con relación al área de circulación.